El PSOE en la provincia de Albacete ha reeditado un año más su tradicional comida navideña apelando a la solidaridad. En esta ocasión las agrupaciones locales han aportado mil kilos de alimentos que irán destinados a organizaciones como Cáritas. Los más de mil kilos de alimentos que ahí tenemos solo es el inicio de un servicio hacia la gente que peor lo está pasando. Esto no va a ser flor de un día, sino que lo vamos a ir repitiendo siempre que podamos. Vamos a estar con la gente que necesita del apoyo solidario de los demás. El secretario provincial del PSOE albaceteño también recordó la reivindicación de los más de 40 alcaldes socialistas por la deuda que la Junta mantiene con sus ayuntamientos. Una crítica al gobierno de Cospedal que el secretario regional de los socialistas, Emiliano García Page, amplió a los recortes en diferentes partidos sociales y a la destrucción de empleo en Castilla-La Mancha. Y llevamos un año y medio de mentira tras mentira. De mentira tras mentira. De incumplimiento tras incumplimiento. Por eso hoy Cospedal sabe que tiene un enorme rechazo social. Hoy sabe que si hubiera elecciones no las ganaría. Por eso día tras día lo que hacen cada día más es insultarnos. Pero nosotros lo vamos a dejar muy claro. Nos vamos a comprometer a cambiar las cosas. Y entre ellas, apuntó García Page, está la de blindar que los altos cargos socialistas, tras su victoria en 2015, tributen y residan en Castilla-La Mancha. A esta nueva comida navideña socialista asistieron 450 militantes de toda la provincia.